La última que les pido, esa caja que ven ahí, es la que vamos a instalar el día 23 de abril, como la cápsula del tiempo. Estamos recabando la información de gente, de organismos y de gente presencial que han sido parte de la historia de Cancún, para que ahí dejen un legado, para que en el 2070 se abra y en los primeros 100 años de Cancún se sepa qué hicimos en los primeros 50. Ojalá temas como Octapog los puedan poner en un USB, los entreguen, para que sepan los que vienen y los que ya no vamos a ver, seguramente esa fecha ni la apertura de la cápsula, qué hicimos y cómo luchamos para que Cancún siga adelante, cómo lo hicimos para que Cancún crezca. En algunas cosas lo hemos echado a perder, pero en la mayoría lo hemos logrado. Muchos me dicen es que nosotros hicimos Cancún. No, señores, Cancún ya estaba aquí, ya era playa, ya era arena, ya era mar, ya era palmeras. Nosotros llegamos y Cancún nos hizo sociedad, nos hizo gente de Cancún, nos hizo cancunenses. No nosotros hicimos a Cancún, pero sí tenemos la obligación de cuidarlo, de tenerlo mejor cada día, buscar la unión familiar y ciudadana que logre esto. La fuerza ciudadana en este país viene en todas las formas y en todas las estadísticas. Es enorme, pero vuelvo a repetirles, es muy quieta, es muy difícil moverla, es muy difícil hacerle entender que los problemas que hay en la calle también afectan adentro de la casa. No le dejen todo a los políticos, no le dejen todo a las autoridades, no le dejen todo a los demás, porque luego empiezan a criticar que tal político no hizo, o tal político no hizo, o tal autoridad no realizó. pero donde estábamos nosotros cuando vimos el tema y no lo planteamos y no lo establecimos como algo que necesitábamos esa es la conciencia que hay que mover y eso hay que dejar plasmada en esa caja que nadie abrirá, que no se lo ha usado para nada más que en el 2070 los herederos que ustedes nombren y que está ahí un tríptico que hemos diseñado donde viene claro todo el procedimiento cómo lo pueden hacer queremos muchos ciudadanos participando y también a las organizaciones a los periodistas, cómo hicieron, qué hicieron aquí está Lili Arellano que es la primera periodista formada de Cancún y que estuvo en la primera administración la segunda, perdón, la segunda de Felipe Amaro Santana y que fue jefa de prensa ahí con Felipe y ella tiene muchas cosas que decir desde eso hasta hoy Pepe Calderón que no nos puede decir con un café que tenía enfrente del Palacio Municipal en esas épocas también de Felipe y que ahí se decía todo y ahí se hablaba de todo y ahí se criticaba todo y si me sigo señalando aquí tenemos historia todos somos historia todos tenemos algo que decir todos tenemos algo que aportar aportémoslo pongámoslo en esa caja y digámosle al futuro al 2070 qué queremos hay verano ahora un documental que hicimos para eso muchas gracias y buen desayuno a